Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo un look bastante dramático en el que está basado en colores como de arándanos, rojos o un poco más moraditos. Si queréis ver como lo hago no os vayáis. Voy a empezar con los ojos para no fastidiar la base una vez que la tengamos hecha. Voy a coger una sombra en crema, esta es una sombra tono marrón y la voy a aplicar por todo el párpado móvil y lo haré por esta zona interna un poco más redondito y cuando llegue a la zona externa como que le haré una especie de rabillo. ¡Gracias por ver el video! Una vez que tenemos creado esta forma vamos a difuminar lo que es el corte de arriba con un pincel de difuminar. No voy a difuminar mucho más porque quiero que se quede este diseño. Voy a coger ahora esta sombra que es como morada oscura y lo voy a aplicar en la parte externa del ojo en esta mitad externa del ojo justo encima de la sombra en crema, esa forma que hemos creado pero no la aplicaremos por toda la banana. Voy a coger ahora la paleta de Sunset de Sleek, voy a coger este color de aquí, es como rojo arándano y lo voy a aplicar en el resto del área que nos queda libre de la sombra en crema. Ahora en la zona de la sombra más rojiza voy a coger este pigmento que es como rosado rojizo, es como más purpurinilla y lo voy a aplicar con el dedo suavemente en esa zona para crear un poquito más de purpurina. Lo que voy a coger ahora es un eyeliner negro en gel y lo que voy a hacer es delinear toda la línea superior de pestañas sin hacer colitas, sin llegar al límite y cuando lleguemos al límite bajaremos en la parte inferior hasta la mitad y luego de ahí todo eso lo difuminaremos bien la línea. Voy a llevar este mismo eyeliner en la línea de agua Con el color más oscuro voy a coger el pincel otra vez este pequeñito de punta de pelo corto y voy a difuminar la línea inferior de pestañas. Voy a arizarme ahora las pestañas y aplicar una buena cantidad de máscara Vamos a coger ahora esta sombra de punto de luz y la vamos a aplicar en el arco de la ceja y lo difuminaremos hasta lo que es el borde de este color Lo siguiente va a ser hacerme las cejas Vamos a pasar otra vez al rostro, ahora limpiaríamos si se nos hubiera caído mucho producto y como va se va a aplicar ahora la Healthy Mix de Bourjois. Vamos a pasar otra vez al rostro, ahora limpiaríamos si se nos hubiera caído mucho producto y como va se va a aplicar ahora la Healthy Mix de Bourjois. ¡Fort화를wei ciertamente! ¡Suscríbete al canal! Voy a pasar el corrector, voy a usar el corrector de escena. Ahora voy a sellar la base de maquillaje con polvos sueltos. Vamos a coger ahora unos polvos de sol para dar un poco de calor al rostro, no voy a usar colorete esta vez, voy a usar estos polvos de sol y los aplicaré en la parte más externa de la mejilla. En los labios voy a delinearlos con este eyeliner así como color tierra marroncito y encima aplicaré este tono nude de labios. ¡Gracias! Bueno chicos, este es el look acabado. Como veis intenso en los ojos y bastante limpio en la parte más baja del rostro. Espero que os haya gustado, que lo intentéis. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!